El icono que representa a Musiquito para Boca y para el arte nacional. Ha habido una pérdida que es sensible para la República Dominicana, para Latinoamérica y para el mundo. Pero Musiquito tiene un sabor a pueblos que nunca va a desaparecer. Hubo una trayectoria en este pueblo solamente que producía alegría. ¿Usted sabe lo que es alegría? Porque todos los temas que él tiraba al aire eran jocosos. Era una persona popular, una gente sencilla. Un gran artista, un gran ser humano, muy disciplinado en su asunto de su música, muy exigente. Yo fui corista por mucho tiempo de él, soy cantante mocano y realmente sentimos muchísimo la pérdida de este gran pilar de lo que es la música dominicana. Musiquito fue una persona muy loable en esta sociedad nuestra. Comenzó desde muy pequeño en la música, tenía eso en la sangre. Que a él no se le dio el reconocimiento que dio de dársele en los premios Casandra o hoy llamado Soberano. Se lo merecía con 50 y tanto de años en la música porque él empezó muy joven. Nunca le tomaron en cuenta como a otros cantantes que tampoco se le ha tomado en cuenta a otros artistas de nuestro país.